Hey, tu que me ves, espero que hayas tenido un día gente Hola gente, yo soy Darren Vlogs, este año este es un video para agradecer todo lo que ha pasado en este año y la verdad es que no me encuentro en mi foro, en mi cuarto vengo de transporte a la sala del arbolito para tener aquí al arbolito arbolito, arbolito este arbolito, la verdad es que quiero decir que 2013 ha sido un año redondo para mi, ha sido un año de gratas experiencias y también malas, ha sido un año donde he descubierto gente que se expresa tal como quiere y no le importa, he descubierto Youtube he entrado a Youtube este año y a pesar de que no hay muchos suscriptores en mi canal, esto me gusta hacerlo y no lo hago tanto por los suscriptores, me gusta por que es como dar a conocer mi opinión de como es es mi forma de intentar cambiar el mundo, se que no voy a cambiar el mundo pero si esto le llega a una o dos personas, la verdad es que me gustaría mucho que se sintieran feliz viendo mis videos, es de las satisfacciones más grandes, un like un comentario cuando vas iniciando porque te das cuenta de que vale la pena quedarte aquí un rato bueno 2013 ha sido un año donde yo he decidido dejar de trabajar para seguir estudiando este año no he podido terminar la prepa por la escuela, han habido problemas del tipo extra que no han sido mi culpa, osea yo ya paso un examen tengo que pasarlo otra vez pero estoy feliz porque he conocido a gente muy buena he reencontrado gente que yo pensaba que era mamona y no, la verdad es que ha sido chida la verdad es que ha sido una experiencia muy buena me he reencontrado contigo mismo este año que no he hecho mucho y he descubierto una pasión nueva la verdad es que hace mucho que no me emocionaba por presentar algo pero es que ayer he tomado el gusto por leer y para mi eso es genial porque antes yo no podía leer bueno si leía pero no leía no me fascinaba leer como ahora de hecho he comprado libros para empezar a leer el otro año osea libros que yo pienso que van a ser buenos para mi carrera y buenos para mi la verdad es que ha sido un niño bueno quiero tenia un proyecto que era leer un libro por mes la verdad es que no lo he podido cumplir por falta de dinero y tiempo pero concluí la mitad la verdad es que eso me agradece mucho porque si no han sido los 12 libros que quería han sido mínimo 6 osea he llegado a un punto donde el chiste es que estoy intentando cumplir mis metas y el cumplir las metas es algo que te llena muy bien bueno 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 me estoy yendo mucho por el hilo y la verdad es que voy a enseñar los libros que he leído este año sale ahorita vengo volví los libros que he leído este año han sido también películas la verdad es que algunas películas he visto muchas películas este año he visto como 15, 20 en internet y en internet vi, leí 3 metros sobre el cielo porque pensé que casi siempre el libro es mejor que las películas es verdad también tengo ganas de ti ha sido un libro que muy bueno y la verdad es que ha cambiado mucho de lo que pensaba ha cambiado todo eso y la recomendación de Ben Shorts he leído por favor sea breve este libro que va a estar ahí por favor se breve que no está enfocado porque no estás enfocado por favor se breve he leído bajo la bajo la misma estrella de John Green un libro que hasta ahora ha sido mi favorito libro favorito pero de todas formas he leído si todo fuera fácil un gatito en la portada que está bien chido he leído este de día de cólera y oye ahora que lo pienso he leído 7 libros no he leído 6 leí las ventajas de ser invisible que está en mi mochila que no lo he sacado en mi mochila pero es un libro muy bueno la verdad es que la película van muy juntos no van tan separados como comparación de tengo ganas de ti y 3 metros sobre el cielo que salen un poco por la tangente pero porque algunos personajes no daban el el protagonismo que deberían de haber dado en la película para el libro está bien pero para las películas no de películas he visto ruby spark las chicas de mis sueños quinientos días of summer he visto este las ventajas de ser invisible este el templario en un puerto en un puerto de conjuro en un puerto de conjuro los hermanos grimm y muchas más la verdad es que no quiero hablar mucho de cine porque no soy un experto pero me gusta el cine y me gusta esa satisfacción de ir a ver en el lado que mis ojos se ven como un gato he visto un gato en la en la oscuridad no me acerco porque se desenfoca mi cara y eso no está chido bueno este año como sea quiero que se acabe para empezar proyectos quiero disfrutar estos días que quedan estos seis días no diez días que quedan de dos mil trece porque este lo he grabado el veintiuno de diciembre lo subiré yo creo con la video respuesta que le hice a Leberne y yo creo que eso es todo por hoy tengan un feliz año igual y subo un video antes de terminar el año nos vemos después bye